Cal, mirá, no de un juez. Así que está con nosotros Mariano Capararo. ¡Hola, Mariano! ¡Hola, queridos! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Recién bajado. Sí, ¿de dónde venís? De Mar del Plata, estamos haciendo temporada, estamos allá. Ah, yo pensé que ya habían terminado. No, nos queda una semana más y Semana Santa con Carmen Marvieri. Ah, claro. Ah, con Carmencitas en su maravilla. Nos queda una semana más. Y ya volver a la revista, volver a todo. Qué lindo que está Popoche. Pero Popoche es un popo. No, 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 está bomba. Y con eso. Y con esa voz que tiene. Casi le guiño el ojo, pero me cuidé. Estoy recatado. Sí, porque está en pareja, Popoche. Bueno, bueno, la que nos pucha. Pero hoy la queremos, aparte, la queremos, la protegemos. Bueno, ¿qué es eso de sentirse vedetto? Porque de vedette estoy acostumbrada, pero vedetto no tuve nunca. Y a Dianita Aguirre por un día. No, fueron tres meses. Muy divertido. Y cuando encaré la temporada con Juan Alzuba y con Lorena y todo el equipo de allá, dije, la tengo que hacer bien. Claro. Entonces me convoqué al mejor vestuarista, que es Péndola. Me armé de un equipo, me armé de un equipo, Manuel González, me armé de un equipo bueno. Y dije, bueno, si soy la petarda que mueve en dos pasos, vestido bien voy a estar. Claro. Ahora, si la versión femenina es conchero, ¿la versión masculino? Bolero. Ah, bolero. Te dicen huevero, pero... Claro. Que da mejor bolero. Bolero, 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 bolero. Claro. ¿Y es incómodo? Tiene un fierro atrás un tanto complicado, que es lo que hace la pinza. El de las chicas también. Claro. Es lo que hace la pinza. Claro. Entonces, al principio te molesta y después ya te acostumbras. Claro. Todo en la vida. Pero hay imágenes ahí del teatro. Pero la verdad que, bueno, nosotros no estamos en Adet, por decisión de Arzúa, que él nunca está en Adet. Ha sido una temporada muy difícil, yo se los conté en el móvil pasado. Pero a nosotros nos fue muy bien, muy bien. Él tiene una estrategia de trabajo. Yo creo que eso habla que siguen hasta hoy, porque no muchas horas de venta. No, tuvimos anoche, anoche tuvimos 350 personas. O sea, lo tengo acá al bordero para mostrarte lo que yo. ¿Cuál es la estrategia que es? Él tiene una estrategia que tiene como un método de promotores vendiendo el espectáculo, donde no es un dos por uno, pero atrapan. Son como Pac-Man captando gente. Entonces, la sala está llena todos los días. Qué bueno. Y es una gran satisfacción, porque imagínate que hay muchos marplatenses trabajando en el espectáculo, desde Gonal, que es de Mar del Plata, hasta un cuerpo de baile de 30 bailarines. Es muchísimo. Claro. Que hay que pagar sueldos y casas. Entonces, te encontrás en un momento de la temporada donde decís, bueno, me fue mal, como le fue a muchos compañeros realmente. Y tampoco está bueno salir a decir, me fue bien y a los demás no. Claro. Pero la verdad que está bueno, porque trabajamos mucho, es muy cansador hacer temporada. Y uno, cuando termina, así es el balance, está bueno. Bueno, decías recién que había bailarines. Sí. Hemos visto hacer unos pasos y demás. ¿Te preparaste? ¿Bailás? Sí, no. Yo tenía como una leve noción de que se trataba, había hecho revista con Comba y con mi amigo, mi amado, Dani Comba, que lo extraño mucho. Yo también. Mucho, mucho, mi amigo, que lo llamaba para apelarles consejos y obviamente, seguramente este hubiera sido un consejo. Dani, ¿qué hago? Dani Comba, Ginsberg y Cheruti. Ah, mirá. Hice dos temporadas donde hacíamos tres funciones por día y un día llegamos a hacer cuatro. Mirá lo que eran las épocas. Ya hay que hacerlas por eso. Estaba como primer bailarín como esta, que me reía mucho, porque en esa temporada estaba Gastón Tabañuti, que también partió, y Pierre, que también partieron. Y ellos que tenían tantos años de carrera, me tenían que agarrar la mano cuando bajaba la escalera. Yo decía, que atrevido, ¿no? Se la pasaba en el Colón y yo, la de Colón, la de Ganchi Colón pasaba caminando. No, pero a veces uno llega por otras circunstancias. Sí, creo que la gente se divierte con lo que hago. Y lo hago sanamente y no molesto a nadie. ¿Después vino Confianza Ciega? No, Confianza Ciega fue en este canal. Claro, pero sí, ya lo sé. Con el ruso, hace muchos años. Claro, yo estaba en el demole en ese momento. Fui el macho más macho del programa, o sea, imagínate. Rompí parejas. Fue muy polémico en el comienzo de temporada y se basó más la prensa en eso, cuando con tu número dedicado a Diego. ¿Así hasta hoy ese número? No, el cuadro fue modificado porque la verdad que una mano, un gesto se podía modificar y no iba a molestar a los fanáticos de Diego y tampoco a Claudia y a sus hijas, que yo las quiero mucho. Entonces, se modificó algo que no iba a traer ningún tipo de cambio en el espectáculo y eso hizo que yo esté más cómodo y que la gente que iba a ver el espectáculo diga con qué necesidad tiene de estar haciendo algo escatológico que sucede cuando consumís drogas. Claro, porque a veces los productores tratan... Estrategias. Claro, la cosa sensacionalista. Y el público no es lo que quiere. No. Tanto en televisión como en teatro, siempre me parece que el vaso medio lleno a veces rinde mucho más que la cosa, viste, explosiva o escatológica. Viste que en las temporadas uno lo ve de afuera, que las chicas se pelean y yo creo que eso a la gente... Ya no agarpa más. No agarpa más. La pelea... Yo tenía ganas de ser Janina Sili y pelear. Ay, Janina Sili. ¿Con quién? Con Spender se ha condonado hasta acá arriba. Con la Lissi. Con la Lissi, ¿me entendés? A agarrarme, tirarle los pelos, pero no te corta entrada. La gente quiere, creo que mucho más después de la pandemia, quiere una cosa más armónica. Y nos queda una semana más y Semana Santa, que nunca imaginé que íbamos a llegar tan lejos. Claro, seguro. Y no peleados, que está buenísimo. Claro. Mariano, te iba a preguntar, esto que te fue muy bien en la temporada, pero tuviste un inconveniente hace poco con tu mascota, que lo publicaste. Sí, tremendo. Contanos un poco qué sucedió. Bueno, nosotros tenemos tres mascotas, tenemos dos bulldogs, que Dani sabe, y una de la calle. Cuando mamá no venía a Mar del Plata por el tema del COVID, se estaba cuidando porque en un momento era... Él estuvo en los primeros días de la primera quincena. Sálvese quien pueda. Sí, complicado. Creo que eso afectó a los teatros, se afectó todo. Entonces mamá como que se fue guardando y hace como cuatro semanas atrás decidió tomar un avión e ir a Mar del Plata. Y los dejamos... Voy a decir el nombre, porque quiero, de la manera esta, salvar muchos perros que tal vez entran en un lugar y salen sin vida. Los dejamos en una... ¿No me sale el nombre? Guardería. Que se llaman Las Lunas. Las Lunas. Mis perros son sanos, perros cuidados. Entraron a la guardería y para resumirte, me avisaron que el perro tenía una orejita lastimada, que le ponían un parche caliente, que de esa manera iba a estar bien. Nos entregan al perro. Ese es. Ese es Benicio, sí, ese es Benicio, mi vida. Bueno, vine también un poco por eso, para solucionar algunas cosas del perro. Y el perro me lo entregan sin darme cuenta, con mordidas en el cuello y le ponen un collar para que se les tapen las disquimaduras. No se vea, qué locura. La herida abierta. Fa, nosotros no se las vimos. Te diste cuenta tarde. Entregan al perro, lo entrega a este pool que era de ellos, que entregaban a los perros y no nos damos cuenta. Y Adriana, que trabaja en casa, le dice a mi mamá, lo noto muy caído. Van a la veterinaria y tenía, o sea, bueno... Que ya llevaría unos días. Tenía, tenía gusanos. Infectada. Estaba totalmente deteriorada su salud. Sumado a eso, una neumonía bilateral. Y no lo pudieron sacar adelante. Y se murió así. Sí, y me voy enterando que mucha gente le pasó en este lugar eso. Es carísimo el lugar, carísimo. Lo único que tuve de parte de ellos fue una llamada diciéndome, bueno, vemos para consolar a tu mamá de agarrarle un cachorrito. No. ¿Y ellos no se hicieron responsables de lo que había sucedido? No, no. O sea, no te dijeron, sí, realmente pasó, fue un accidente. Sí, por teléfono, como yo no grabo, porque no soy extorsionador, no grabo llamadas, en el teléfono me aceptaron los pasos a seguir que había pasado y que se equivocaron en lo que había pasado. Pero ellos llamar por teléfono para decir, bueno, solo fue para reemplazarlo. O sea, mi madre tiene 90 años, era un perro que estaba con ella. Una tristeza. Tal vez mucha gente que tiene hijos no entiende que alguien sufra por... Pero los que no tenemos hijos son nuestras mascotas. No, no, igualmente. Igualmente, es una vida, es un... Y vos entregás a su cuidado. Sí, claro. Gustavo. María, ¿hacías cuánto que lo tenías? Contame qué significa también para vos los perros, digamos. Y todos, todos son mis mascotas, son mis perros. Yo soy perrero, no tengo hijos, seguramente por mucho tiempo no voy a tener hijos, entonces son mis bebés, o sea, eso, eso que ves ahí en la foto, esos son mis perros. Amor. ¿Vas a hacer alguna acción legal o no? Solo denunciarlo por los medios. Yo no quiero plata, solamente quiero que el lugar se cierre. Es en Capital. Es en Pilar. Ajá. Y vos pagaste. Y sí, pagamos mucho por cada perro. ¿En ningún momento te dijeron de reintegrarte? No, nada, solo sugerencias de qué manera se podía... Porque de verdad que de un día para el otro fue como, wow, qué pasó, o sea, me llamó gente que no me imaginaba, escribió gente que, o sea, hasta la mujer del presidente me escribió como en privado de qué manera me podía ayudar y yo soy apolítico, no tengo nada con ningún gobierno, pero me encontré... Sí, bueno, la solidaridad no tiene una bandera política. No encontré esto, así que la verdad es muy triste. Vamos a poner una nota tuya cuando se hizo público. Por favor. Tremendo fue. La verdad que no suelo hacer estas cosas nunca. Pero hace dos semanas entregué a mis perros al cuidado, a un lugar, para que mi mamá pueda venir a Mar del Plata a visitarme. Y el perro fue agredido y hoy se nos murió en el peor de los estados. Y no quiero que pase nunca más esto. Y no voy a hacer ninguna cosa de denuncia. Simplemente que me colaboren para que este lugar no tenga más perros al cuidado. Les agradezco a todos. Mariana, estabas destruido, ¿no? Sí, horrible. Fue encontrar a mi mamá que estaba haciendo malabares desde hace una semana y no me contaba nada porque quería cuidarme. Que se te vaya un perro que no sabes lo que era. Era hermoso. Era hermoso como perro. ¿Los otros dos cómo llegaron? Mirá, a Antonia bien y a Romeo lo tengo cuidándolo con una neumonía también. Llegó con neumonía. Hacía que había un virus en ese lugar. Un virus. Mala gente, mala gente, mala gente. Poco responsable. Ellos están, el día que hablaban, están enojados conmigo porque yo salí a comunicarme, a comunicar lo que me pasaba. ¿Qué querés que haga? Susana, ¿qué iba a hacer? Claro. No me quedaba otra. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a las lunas? Porque era como supuestamente el mejor que había. De Pilar. Sí, que por ahí vive mi mamá. Claro. Pero qué, o sea, qué haces ante algo que te está pasando y que no, o sea, denunciar. Pero aparte vos tenés todo el derecho porque vos estás perdiendo tu mascota, la vida de tu mascota. Mi mascota y mi mamá, que es una mujer de 90 años que estaba haciendo malabares para que yo no me enterara y que el perro se le murió a ella en las manos, o sea, fue súper cruel. Yo creo que además hay mala intención porque puede ser un accidente, porque un perro puede morder a otro, pero hay mala intención porque primero no lo llevaron a un veterinario, porque a lo mejor lo podrían haber curado. O sea, este accidente... Si a mí me hubieran avisado. Claro. Vacías. Y además después lo ocultan. Claro. O sea, muy mala intención. No, no, pero para que esté el perro infectado. Ni siquiera lo llevaron a un veterinario. Claro, una curación correspondiente. Claro, vos sabés que la mosca deja el huevito, el huevito hace la infección. Infesta, claro. Y eso... Y hace los gusanitos. Los gusanitos. Y ayer me explicaron que eso databa de días, que no es de un día para el otro. Pero lo triste es que gente que se dedica a cuidar animales, o bien cuando nos enteramos de gente que cuida adultos, que los lastiman, o niñeras que cuida niños, que los lastiman, esto es lo mismo, salvando la diferencia, que para mí no hay diferencia entre un humano y un perro, porque para mí son mis hijos. Pero la responsabilidad. Se desligaron completamente. El compromiso, claro. De, bueno, hubo un accidente, lo puede pasar a cualquiera, pero poné al perro en manos de un veterinario para que... Por supuesto. No se diga una infección. Tienen que avisar instantáneamente, claro. No, lo habían tapado con un collar y fíjate que tienen cola de paja porque han anulado el arroba a las lunas, entonces porque la gente los putea. Claro. Entonces lo han anulado. Los comentarios. Claro, no podés arrobarlos a ellos y no tenés forma de denunciar. Ahora empecé una denuncia, pero no por plata, con un abogado que se dedica a perros, al maltrato de perros. Y a ver de lograr clausurar el lugar, que la gente no vaya más a las lunas, no deje a sus mascotas ahí. Bien. Hace un rato, mientras hablabas, dijiste que por ahora no pensás ser padre. ¿Está la posibilidad de hacerlo? Sí, sí, me encantaría. ¿Hace como Marley o adoptarías? Sí, no, me gustaría adoptar. Me parece que, no sé si tengo ganas de pasar por el proceso de, bueno, va a ser polémico lo que voy a decir, pero de armar un niño, o sea, tengo ganas de adoptar un chico que hay miles de chicos, sé que hay muchas dificultades para adoptar, que no es lo que le pasó a Marley, que es dificilísimo, pero bueno, yo soy un arriesgado, vos lo dijiste, soy bravo con las cosas y me tiro a la pileta siempre. Y me tiraré una pileta, me golpearé, pero hay tiempo de sanar. ¿Y te sentís con el tiempo? ¿Eh? ¿Te sentís con el tiempo para dedicarlo? Porque vos sos productor. Ya estoy grande. ¿No? No es nada, no es nada, no es nada, no es nada, no es nada por el tiempo laboral que vos tenés, productor de una revista, de moda, de un programa. Siempre uno lo puede, yo creo que uno lo puede. Todos los que estamos acá hemos pasado por momentos complicados de nuestra vida y hemos podido todo. Desde empezando por la capitana al barco, hasta todos los marineros maravillosos que tenés, hemos pasado por momentos difíciles y la gente que los mira también, creo que cuando uno quiere puede y sí, tengo ganas, tengo ganas. Mariano, ¿y estás en pareja? ¿Tenés ganas de hacer padre en pareja? ¿Cómo sería? No, es mío, egoístamente mío. Va a ser mío. Y si me enamoro, será... ¿Compartido? Será mi esposa compartir para mi esposa. Decime una cosa, ¿te gustaría un varón o una nena? Y los dos los tendría vestidos lindos. Los dos los tendría vestidos lindos. Me imagino. No maricones, así tipo el moñete. Pero estarían lindos vestidos. Pero, ¿te gustaría más un varón o una nena? Creo que un varoncito. Sí, creo que un varoncito. ¿Tenés hermanos vos? Tengo tres hermanos y uno en el cielo. ¿Y tenés relación con tus sobrinos? Sí, sí, sí. La normal. Claro, la de toda la familia. La de toda la familia. Yo digo Juan Manuel, Martín, yo me equivoqué, Juan Manuel, Martín y yo y Ale, que está en el cielo. ¿Hace mucho? ¿Partió? Y Alejandro hace seis años. Seis años. Ahora, porque es un cambio de vida, de horario, de prioridades. ¿Estás preparado para eso? Mira, si Lulipop puede, ¿por qué no voy a poder yo? Que puede con el bragging, que puede con... Sí, voy a poder. Claro, de ustedes es más fácil. Vos no te afeitar. No, a ustedes es más complicado. Claro, nosotras sí. Yo me acuerdo una imagen de la Chipi, que es una gran amiga, me acuerdo que la Chipi se ponía en el vestidor los cordones de los zapatos y los chiquitos se le prendían como a los terneritos, se le prendían los pechos. Y ellos le decían, mirá, fíjate lo que es ser mamá. Sí, 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 las mujeres somos todo terreno. Bueno, vos tenés hijas. El hombre sí, claro. Pero el hombre tiene otra vida, desde lo estético, mucho más tranquilo y más rápido. Y más fácil, claro. Menos, menos complicado. ¿Cómo estás de salud? Me acuerdo aquella nota que diste, que bueno, que tuviste una cirugía, creo algo, con lo toqui y quedaste medio mal del riñón. ¿Cómo estás hoy? Tengo una pequeña insuficiencia renal, yo no hablo de él, me parece súper injusto la pena que le dieron, súper injusta. La vida no se paga con cuatro años y al quinto salía a trabajar de vuelta, porque significa seguir matando gente. Y mucha gente que no escucha o no ve la televisión, se sigue equivocando y se sigue operando con él. Yo no la pasé mal, pero podría haberme muerto, claramente. Estaba con una calcemia enorme, 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 enorme. Tenía, para la que la gente no sabe, un exceso de calcio en la sangre. Claro, claro. Que te provoca de todo, hasta no poder caminar. Qué linda, qué flaca y qué linda luz que hay en este estudio. Qué linda luz que hay, estamos cubiertos por todos lados. Viste que yo te hablo, te hablo. O sea, la luz, estamos cubiertos, una luz maravillosa. Estamos muy bien, Canal 9 es muy genial. Vení, ponete de pie, porque tenemos que cerrar la nota. ¿Puedo abrazarte? Sí, claro. Mirá quién viene. ¿Qué hago yo? Me siento directamente una vez. Y con esa mujer no puedo hacer otra cosa que escapar. ¿Cómo escapar? No, no, tampoco de la papa. Mirá qué es. Espectacular.